¡Adiós! Los porraleros le venimos a tocar Para que todos se pongan a bailar Con este ritmo que está sensacional Quiero que baile la gente de este lugar Ahora todos vamos a bailar Con corraleros que tocando está Con este ritmo de estadio ambiente Quiero que baile toda mi gente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Figura! Los porraleros de Acapulco hemos llegado Con este ritmo que todos están bailando Con alegría y gusto estamos tocando Si ustedes bailan nosotros lo disfrutamos Palmas arriba Todos me dicen Que la tristeza Ahora no existe La alegría Que está reinando Con corraleros que están tocando Y aquí está la sabrosura Y aquí está la sabrosura Mira cómo goza Y para allá Y para acá Y para allá Y para acá Y para allá Y para acá ¡Ay, mi madre! Pero qué rico está esto Y el sabor es tuyo Y el sabor es tuyo Seguimos bailando Nos vamos con otro tema Algo bailable Algo que viene grabado En nuestro segundo material Discográfico Y dice El flor ¡Jepa! ¡Rico! ¡Rico! ¡Jepa! Señoras y señores Preocupado estoy yo Porque yo no trabajo Y eso ya me gustó La gente me critica Porque siempre me veo En mi casa sentado Y conmigo muy bien Dicen que soy un loco Y me he tenido también Porque yo no trabajo Trabajan mis mujeres Que hacen no me importa Nunca que soy yo No vivo de lo que entiendo Mi vida seguiré ¡Rico! 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 Esta dura es la crisis Que hace a nivel mundial Por eso no hay trabajo Esta es la gran verdad Si la goza es chupar La falta debo pagar Si la goza es locutor Me encanta de tanto hablar Por eso mejor te lo quiero En mi casa de ganar Yo tengo único patrón Que me quiera regañar Mejor quiero ser artista Y ganarles un sol Para que todos bailemos Que si yo tenga que hacer Y aquí está la sabroso Goza, goza, goza Goza Adiós Y arriba Puerto Marquez ¡Pumas! 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 ¡Pumas!